La mayoría de noches de los meses del año, la plaza luce desolada, pero desde hace unos días, algo está pasando, ya que se ha convertido en un imán de los grupos de amigos, de familias enteras o una cita romántica de pareja, como el caso de los esposos Quintanilla, que vinieron desde Santa Ana. Si no se ha apropiado para estar en esta fecha, que la familia se mantenga unida, pues creo que lo necesitamos bastante. Disfrutamos mucho y sí lo solemos hacer. El manto de luces que cae de la torre donde se encuentra el divino salvador del mundo, ilumina con un millar de diamantes blancos el centro de la plaza. Escenario único que por primera vez luce con un nuevo rostro en esta época, sin dejar de lado el majestuoso y el más grande árbol de Navidad del país, con luces de todos los colores. Esa alegría de esta música, de estas luces, de esta decoración tan espléndida que nos ha regalado. Pues que está bien bonito, nunca había venido a la plaza acá del salvador del mundo, pero sí, me lleva una buena impresión y está bien sano y bien seguro todo. Y la baby, ¿cómo se le ha pasado? Muy bien. Muy bien. Sí. Que vengan a jugar y que vean cómo es acá de bonito. Así es. A divertirse, ¿verdad? Sí. Que jueguen conmigo, les digo. Con esta bella iluminación, la plaza divino salvador del mundo se ha convertido en el punto de comunión donde chicos y grandes encuentran paz y diversión. Wilson Oliva para Tele2. ¡Gracias!